...instituir no solamente al alcalde, al Cabildo. En una sesión de Cabildo, en la cual de fecha 3 de septiembre de 2018, plasmada el acta número 2, propone el alcalde a Yanina Carreri Calada Villanueva para el caso de directora del BIM Municipal, y actualmente se encuentra casada la señora con Carlos Abrán Zacarías Curi, hermano del señor alcalde. El tercero es Caín Alberto Dí López, propuesta para el cargo de director de servicios públicos, primo del alcalde. Alí Yamil Di Puñoz, propuesta para el cargo de director de Catástrofe Zona Federal, primo del alcalde. Y eso fue aprobado por los señores regidores. Aquí no solamente le está prohibido al alcalde, lo dice la ley de gobierno, sino también los regidores violaron también la ley. Pero también ellos tienen también familiares, y también por eso se les está pidiendo su distribución. No podemos permitir que cada vez que entren a una administración pública se esté aprovechando para beneficiar a sus familiares. Ya basta. Solamente por el fin de que no quieren trabajar, si no quieren trabajar para su comunidad realmente, vaya bien, aquí la gente viene pacíficamente a denunciarlo. Tenemos las actas de nacimiento, tenemos el aquecabilo, y tenemos la prueba máxima, que es la nómina, donde ellos han estado cobrando. Y espero que los señores diputados no agarren esto también para estar negociando, sino que se cumpla la ley. Y inmediatamente los señores den trámite a la Contraloría o Función Pública para que, dice, las investigaciones, sea sancionado y inhabilitado los que ocurrieron el delito. Y devuelvan el dinero los funcionarios, hermanos y parientes del señor alcalde. Primos, devuelven el dinero. Hay más, y eso la Contraloría también lo tiene que investigar, hay más regidores que metieron a sus familiares. Esto es porque la gente ya está cansada de tantas mentiras, de una simulación.